Una hora rápida, la noticia sobre la expropiación de YPF empezó a dar la vuelta en el mundo. Fue tema del momento en Twitter y miles de personas comentaron y publicaron videos y fotos en Facebook. Muchos hablan de un conflicto diplomático o de una crisis entre Argentina y España. Y en los portales españoles fue tema principal en casi todos los medios. La vanguardia de España tituló Argentina expropia YPF a Repsol. Y en la bajada se explica Cristina Fernández ha aprobado la nacionalización del 51% de la filial de la petrolera española en el país. El país de España por su parte escribió en su tapa. La presidenta argentina anuncia la expropiación de la petrolera YPF. En el mundo también de España el título principal era Kirchner expropia YPF. La bajada decía Cristina Fernández de Kirchner ha decidido enviar al Congreso una ley para nacionalizar el 51% de la petrolera propiedad en parte de la española Repsol. En ABC.es se tituló Argentina decide expropiar YPF filial de la petrolera Repsol. Por su parte el diario 20minutos.es tituló Cristina Fernández anuncia la expropiación del 51% de YPF. Los medios de México, Brasil, Uruguay, Chile y hasta Estados Unidos o Londres también dedicaron páginas a este anuncio histórico. En Twitter las palabras más usadas de la tarde en gran parte del mundo hispanohablante fueron debido Rajoy, Fernández, nacionalización, expropiación, Repsol e YPF. Uno de los temas del momento fue vengarse de los argentinos. En Twitter con frases irónicas, críticas y en algunos casos lamentables, discriminatorias en donde la xenofobia y ese odio por el otro se dejaba leer en 140 caracteres con frases. Por ejemplo, echemos a los argentinos de España o secuestremos a Messi, etc. Los jantas y las palabras más usadas siguen siendo YPF, Repsol y expropiación. En Facebook, por su parte, las nuevas generaciones se mostraron a favor y en contra del anuncio. Hubo fotos como esta, con cientos de apoyos a la nacionalización de la petrolera, pero también videos compartidos, críticos contra el propio Néstor Kirchner festejando la venta de YPF en los 90, o la mismísima presidenta hace apenas dos años felicitando a la empresa por la producción. Las redes sociales volvieron a vibrar al ritmo de una noticia que seguirá teniendo eco en todo el mundo.